Música Cuanto tiempo busque tu cariño Y anduve borracho, borracho y perdido De tanto quererte Música Yo me acuerdo que estaba chiquillo No iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Música Siempre juntos creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Música Y hay que voy a quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Música Que coraje me daba conmigo Música No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Música Que coraje me daba conmigo Música Andaba descalzo Y a ti te gustaban Las bocas de charro Música Fui dejando que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían a mi espalda Música Y una noche que no te esperaba Volviste en silencio Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada Música No te pude decir que te fueras Y quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Música Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Que al fin ya era un hombre Música